La industria ha venido bastante golpeado, poco antes de la pandemia, con los problemas económicos que veníamos teniendo en el país y las consecuencias de una recesión previo al inicio de la pandemia, y probablemente se golpea con el inicio de la pandemia, y ahora estamos con la continuidad. Particularmente en Jujuy, el impacto no ha sido tan duro, por supuesto que ha afectado, sobre todo porque las industrias que se desarrollan en la provincia de Jujuy son industrias que fueron consideradas esenciales. En general las industrias han avanzado en los temas de vacunación, hay un presentaje importante de personales vinculados a las empresas ya vacunadas, siempre hay que seguir con todos los cuidados y los protocolos, y esperamos que no se supere para empezar a encarar los otros temas que forman parte de los inconvenientes que tenemos para los desarrollos industriales en nuestra región. Esto tiene que ver con los problemas que tenemos en la región por cuestiones de diferencia de precios en algunos servicios, en algunos consumos, por el tema de la logística, en fin, hay una infinidad de temas que hay que atender y que resolver, específicamente de la región. Por otro lado está el tema de la carga fiscal nacional, de alguna manera empezar a buscar los mecanismos, cosa que venimos viendo y hablando con autoridades.